Solos en la oscuridad con un miedo artificial Buscando la felicidad con una herida superficial No te alejes de mí, tenemos que salir de aquí Volver donde nací, confiarás en mí En medio del abismo comenzó un oscuro bautismo Otro juego de ego y fuego quemando mi frío desasosiego Un renacimiento antinatural, lleno de tímida falsedad Algo muy existencial, una solitaria curiosidad ¿Lo puedes sentir? No te quise mentir, no, no lo vi Se acabó para mí No recuerdo tu dulce mirada, ardiente como una cálida fogata Tu bella voz es una balada, tus rimas serán el oro y la plata Ahora ya no te identifico, no me lo explico De hecho algo tan feo que ya ni te veo En medio del abismo comenzó un oscuro bautismo Otro juego de ego y fuego quemando mi frío desasosiego Un renacimiento antinatural, lleno de tímida falsedad Algo muy existencial, una solitaria curiosidad ¿Lo puedes sentir? No te quise mentir, no, no lo vi Se acabó para mí No sé cuándo te fuiste, no sé el daño que te hice Si alguna vez me quisiste, esta culpa me maldice No tengo ningún recuerdo bonito, te fuiste con un grito El peor daño que te pude hacer es dejar de amarte y de querer En medio del abismo comenzó un oscuro bautismo Otro juego de ego y fuego quemando mi frío desasosiego Un renacimiento antinatural, lleno de tímida falsedad Algo muy existencial, una solitaria curiosidad ¿Lo puedes sentir? No te quise mentir, no, no lo vi Se acabó para mí Solos en la oscuridad, con un miedo artificial Buscando la felicidad con una herida superficial Ahora ya no te identifico, no me lo explico He hecho algo tan feo que ya ni te veo No tengo ningún recuerdo bonito Te fuiste con un grito El peor daño que te pude hacer es dejar de amarte y de querer Lo puedes sentir y no te quise mentir No, no lo vi Se acabó para mí Hoy los bonitos valen mucho Aprecialos y también a la gente que te rodea No sabes cómo se irán Y el peor daño que puedes hacerles es no demostrar que los amas No, 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 no No, 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 no Gracias.